Que nosotros desde dentro, sus compañeros, los jugadores, el míster creo que también lo ha dicho, vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, que es lo que nos compete a nosotros. Sé lo que sufre Vinny en esos momentos que le he podido tener cerca y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la Liga está mejorando, se están elaborando unos protocolos contra el racismo para que esa gente en Ergúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel o simplemente insultar, pues no puedan volver a acceder a eventos deportivos. Pero más allá de ese pequeño grupo de personas que ya te digo, habría que erradicarlas en el mundo del fútbol, no considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural. Creo que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, vive muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño me he criado con muchísimas nacionales a mi alrededor, en mi barrio Leganés, hablo por lo que me toca. Y bueno, ya te digo, yo puedo resumir de que España no es para nada un país racista.